La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio estudiará muestras intactas de la Luna que se obtuvieron de las misiones Apolo. El análisis de las piezas lunares almacenadas y mantenidas durante casi 50 años estará a cargo de nueve equipos pertenecientes a diferentes instituciones seleccionadas por la NASA. En la víspera de la próxima era de exploración de la Luna, el estudio de los fragmentos ayudará a mejorar la comprensión del satélite natural de la Tierra. La agencia espacial estadounidense señaló que seis de los nueve equipos observarán una de las tres muestras lunares restantes de las misiones Apolo 15, 16 y 17, las cuales nunca han estado expuestas a la atmósfera de la Tierra. La muestra de cerca de 800 gramos sellada al vacío en la Luna fue traída a la Tierra por los astronautas del Apolo 17, Harrison Smith y Jen Sinman, en 1972. Ha sido guardada en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Los equipos de trabajo restantes estudiarán otras muestras del Apolo 17 que se mantuvieron congeladas y piezas de la misión Apolo 15 almacenadas en helio desde 1971. De acuerdo con la Administración Espacial, antes de abrir las muestras, los grupos de trabajo y el personal de curación de la NASA estudiarán la mejor manera de hacerlo para evitar contaminarlos y aprovechar los datos que se obtendrán. Notimex.